Polo, ni pa' psiquiatría, ni pa' terapia, ni pa' nada de eso Ándale duro pa' tu te la sabes, ey Si lo sé, yo soy así ¿Cómo? Un poco loco ¿Pero qué? Pero feliz Repítelo otra vez Si lo sé, yo soy así Un poco loco Pero qué? Pero feliz ¡Epa! Si lo sé, yo soy así Un poco loco Pero soy feliz Es que yo tengo mi manera Tengo mi prometida Mami, porque yo soy así Si lo sé Muchacho No soy así Tengo de la camisa de fuerza Un poco loco Pero feliz Si lo sé Y yo lo sé Pero que yo soy así Un poco loco Pero qué? Pero feliz Yo le pregunté a mí más un día Mami, porque yo soy así No me pregunté nada de eso Y así yo te parí Tengo de estar sido un poco Tengo un poco Si así, mi hijito mío Antes de lo coloco Sí lo sé Pero lo más contento Yo soy así Tengo un poco loco 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 Pero feliz Tengo un poco loco 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 Lo tenemos mancadísimo, la mejor problema Dicen que soy, dicen que soy, dicen que soy, que soy un loco Dicen que soy, dicen que soy, dicen que soy, que soy un loco Dicen que soy, dicen que soy, dicen que soy, que soy un loco Dicen que soy, dicen que soy un loco Dicen que soy, dicen que soy, dicen que soy, que soy, que soy un loco Dicen que soy, 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 Habla claro, Orlando, los locos ahora es Las locas ahora es Pa' que te desahogues Pa' que te lo saques el pecho Pa' que el mundo sepa cómo son Sin miedo, rágnalo conmigo Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Tremendo loco Repítalo otra vez Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Tremendo loco Eso yo no sabía Que eso ya yo no sé Pero preguntar a Roberto O a Susana, Luisito, María Yo nada no sé Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Tremendo loco Oye, pero como Mirulito Yo te lo juro Que son pocos Yo soy el dueño De esta salsa Yo soy el dueño Del salón Por ahora mismo Yo sé que soy Tú lo sabes Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy En la certeza Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy ¡Gracias!